Música Estamos en este momento en el corregimiento de El Salado Hace parte de la jurisdicción del municipio de Carmen de Bolívar Y continúo rastreando la historia y la memoria de San Isidro Labrador Esta vez desde la perspectiva de una mujer Un sentimiento muy profundo, muy importante para nosotros Estar aquí con estos niños y niñas hermosos Compartiendo una sonrisa, una mirada de ilusión, compartiendo un sueño Música Y con un invitado muy especial, el maestro Rafael Cassiani Un saludo muy especial, gracias maestro por estar acá con nosotros Por aceptarnos estar desde su casa Como decíamos ahora, es una construcción de ciudadanía para la paz Una construcción de país y de Colombia diferente Historias que nos enseñan, historias que nos llegan también al alma Y a la posibilidad de pensar en una Colombia distinta Es la historia desde aquí, desde Johnny Key Energía positiva, one love Desde San Andrés Bendiciones Caribe colombiano Generamos aquí, evidenciamos en este territorio Hermoso además, sagrado por todo lo que ha ocurrido Y muy rico en términos culturales Encontramos en los Montes de María En el territorio de Oveja Sucre Exactamente en un lugar emblemático, histórico Para lo que tiene que ver con la construcción de paz del país Que se ha convertido como un símbolo de memoria Un lugar de la memoria para compartir, para dialogar Pero ante todo, para reencontrarnos también con la historia y con la misma gente ¿Cómo es la relación de la espiritualidad de la mujer guayú Mientras elabora la artesanía? ¿Cuál es esa relación que hay, por ejemplo, con su espiritualidad, la lengua y el pensamiento? Es muy importante que se reafirme la vida desde aquí Desde el territorio de los Montes de María Desde el Carmen de Bolívar Creo que este es un ejemplo de reafirmación de la vida Son jóvenes resistentes, luchadores y constructores de la paz La comunicación para el cambio social es una gran opción que tiene la gente Para irle quitando pedacitos al conflicto armado Pero en el territorio nos encontramos con gente de paz Con propuestas de condición humana Muy sensibles y muy asociadas con la vida Con los sueños y con la reafirmación de los derechos Que hoy se luchan desde aquí Desde la alta montaña En el sector de la media montaña Corregimiento de San Isidro Labrador En el sector de la media montaña Los ciudes los establecimientos de los derechos Y también están fundamentales como no El territorio de San Isidro Labrador O 128 de la media montaña En el sector de la media montaña Acabo de San Isidro Labrador ¿Has hecho unüssic espíritu de la creates